¡Hola chicos! ¡Vamos a construir algo hoy! Tomemos unas piezas para juntarlas y hacer algo nuevo. Mira qué chulo queda, ponle una más. Y ahora a darle color, unas pinceladas aquí y allá. Mira, está genial, vamos a construir. ¿No está estupendo? ¡Vamos a hacer algo más! Tomemos unas piezas para juntarlas y hacer algo nuevo. Mira qué chulo queda, ponle una más. Y ahora a darle color, unas pinceladas aquí y allá. Mira, está genial, vamos a construir. ¡Oh, qué original! ¿Intentamos algo más? Tomemos unas piezas para juntarlas y hacer algo nuevo. Mira qué chulo queda, ponle una más. Y ahora a darle color, unas pinceladas aquí y allá. Mira, está genial, vamos a construir. ¡Ha sido divertido! ¡Lo volveremos a hacer pronto! ¡Adiós!